Hicieron darnos pa' bajo esa bola de cabrones Yo les demostré con hechos, no soy cría de pamparrones Soy el maestro de oficio para esos hocicones Me criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por donde Hicieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones No me ando de lengua suelta, ni me ando de hocico Y hoy si les tapé los hijos, para que vean que soy yo Soy el maestro de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los mandados, porque a mí me respetan Soy el maestro de oficio, y no ando de lengua suelta Y ahí les va pa' toda la bola de envidioso Y te arropación Te criticaron por ahí, pero no ven sus errores Que fueron mejor que yo, y yo no veo ni por donde Hicieron darnos pa' bajo esa bola de hocicones No me ando de lengua suelta, ni me ando de hocico Y hoy si les tapé los hijos, para que vean que soy yo Soy el maestro de oficio, y aquel que manda soy yo Los traigo entre ceja y ceja En la punta de la lengua A mí me hacen los mandados, porque a mí me respetan Soy el maestro de oficio, y no ando de lengua suelta Lo que quiero es, meduro de encabezan Lo que quiero es, porque a mí me sodas Lo que quiero es, pero no me acordas Yo, como sea, lo que quiero es, porque a mí me parecba O sea, lo que yo quiero es, cuando me od 찾아go